¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que están acá por primera vez, mi nombre es Araceli y sean todos bienvenidos a mi jardín. Hoy les voy a mostrar 10 suculentas de sombra. Estas plantitas son ideales para las personas que tienen jardines o algún espacio donde tengan sus plantas donde no reciban mucha luz directa. Y bueno, esas plantitas pueden sobrevivir perfectamente en estos espacios. Entonces, recuerden que las suculentas de sombra no quieren decir que pueden estar en un lugar totalmente oscuro, sino que pueden estar en un lugar con bastante claridad aunque no reciban luz directa del sol. Entonces, vamos a empezar con este bello listado y espero que se queden conmigo hasta el final del video. En primer lugar, les quiero mostrar a este bello calanchoe marmorata. A este calanchoe le gusta mucho estar en semisombra, le gusta mucho estar en lugares claros pero sin luz directa. Vean qué hermoso, cuando está muy, muy expuesto al sol, les voy a mostrar acá, sus hojas se ponen así, muy amarillentas y se ponen como marchitas. A él le gusta estar bastante en lugares frescos y sin recibir tanta luz solar. Y así es como se logran formar estas manchitas negritas que tiene porque cuando está muy expuesto al sol, estas manchas se desaparecen un poco y vean qué bonito es, este es de fácil crecimiento y le gusta bastante el agüita también a esta planta. Y vean acá, ya está en una maceta bastante pequeña y ya va a querer un trasplante. Pero vean, este es el bello calanchoe marmorata. Ahora les quiero mostrar a las bellas jabortias, estas plantitas les gusta mucho, mucho estar en sombra. Vean qué lindas se ponen y vean las puntitas de sus hojas, son muy, muy lindas. A estas plantitas las riego dos veces a la semana para que mantengan sus hojitas así gorditas. Y estas son muy bonitas para tenerlas en algún balcón donde no reciban mucho sol. Para que se mantengan de ese color verdecito, porque cuando reciben bastante sol se ponen café de sus hojitas. Vean qué hermosas. Ahora les quiero mostrar al aloe aristata. Vean qué hermosura. Yo intenté tener esta plantita con luz solar directa. Y la verdad que no prosperaba para nada. Sus hojitas se ponían bastante cafés. Entonces, estas plantitas sí o sí deben de estar en semisombra. Que reciban una o dos horas de sol o menos si es posible. Yo esta plantita recibe como una hora de sol en la mañana. Y de ahí está en sombrita, pero en un lugar bastante claro. Para que logre desarrollarse de esta manera. Vean, ya me sacó un hijito porque no tenía hijitos. Ahora ya tiene uno por acá. Y vean qué bonitas esas hojitas. Me gustan mucho las pintitas que le salen acá. Y este es el bello aloe aristata. Este también lo podemos tener en interior. Sin ningún problema. Ahora les quiero mostrar a estas bellas huernias. Vean, esta huernia es la ojo de dragón. Creo que le dicen. Vean qué floración tan hermosa. No sé si pueden verla. Tiene un montón de pimpollitos de floración en este momento. Están por acá. Voy a mostrar. Vean qué hermosa huernia. A esta huernia le gusta estar bastante en semisombra. Les voy a mostrar una que yo tengo que recibe un poco más de sol que esta. Y vean. Sobrevive muy muy bien, pero el color de sus ramitas cambia. Se pone como café. Vean. Y bueno, yo siento que se ven mucho más sanas cuando están totalmente verdecitas. Y por eso yo las tengo en semisombra. Así como estas y otras más que tengo reciben solo una horita de sol. Y en el demás tiempo están en un lugar claro, como ya les dije, pero sin sol directo. Estas plantitas las quiero trasplantar todas en una misma jardinera de esas cuadradas para que reciban la misma cantidad de sol y tengan más espacio. Pero vean. Estas lindas huernia las pueden tener en alguna terraza, como ya les dije, que no les peguen mucho sol. O también en algún bello corredor. Ahora les quiero mostrar al bello calanchoe, frechencoy y variegado. Vean qué hermosura de calanchoe. Este calanchoe lo pueden tener en semisombra. Y también lo pueden tener en un lugar donde reciba varias horas de sol al día. La verdad que le cae muy bien. Puede estar en los dos lugares. Y se desarrolla bastante bien. Lo que pasa cuando nosotros lo tenemos bastante en sombra es de que el color blanco se profundiza más. Y este rosadito que tiene acá en las orillas pues se va desvaneciendo. Pero también se ve muy bonito de las dos maneras. Entonces a este calanchoe lo podemos tener tanto en semisombra como en exposición solar. Ahora les muestro acá al bello senesio jacopseni. Vean qué lindo hoja de colgante. Lo conocen muchas personas también. Esta plantita puede estar perfectamente en una terraza o en algún corredor como planta colgante. Vean qué hermosa planta. Le va muy bien en semisombra. Se ponen sus hojitas más verdesitas. Les voy a mostrar algo. No sé si logran ver acá. Acá. Yo la tenía en el sol directo pero sus hojitas empezaron a quemar. Vean. Tiene muchas manchitas blancas. Donde se estaba quemando. Entonces yo la pasé mejor a semisombra. Porque yo quería intentar tenerla en sol directo. Pero la verdad le afecta bastante. Entonces sí es una plantita que está muy bien en sombra o en semisombra. Y es muy bonito también. Vean su floración. Este está floreciendo. Y vean qué linda. Les voy a mostrar otra por acá. Vean. Esta es la floración de este hermoso cenecio. Y es una planta de crecimiento rápido. Este es el hermoso cenecio jacopseni. Ahora les muestro a la crásula o bata gollum. O orejita de Shrek. Como la conocen comúnmente. Esta plantita le gusta mucho, mucho estar en semisombra. Y se desarrolla muy bien en lugares que sean de bastante claridad. Aunque no les pegue el sol directo. Pero también puede estar expuesto por unas horas al sol. Y eso la verdad que también no le afecta mucho. Así que es una plantita que pueden tener muchas personas. Tanto en jardines muy soleados como en jardines donde solo reciba claridad también. Vean qué bonita. Vean esas hojitas tan hermosas que tiene. Y en la puntita tiene como unos tonos rojizos muy lindos. Estas plantitas también las usan para hacer bonsais. Porque tienen como forma de arbolitas. Ustedes ven. Y bueno, esta es la crásula o bata gollum. Bueno, ahora acá les muestro a la planta rocío. Esta plantita solo recibe como una o dos horas de solecito. Y de ahí el resto del día está en un lugar claro. Pero sin exposición solar directa. Y creo que le ha ido bastante bien ahí. Cuando estaba en el sol. Se le empezaron a secar todas sus hojitas. La verdad que se puso muy débil. Y muy marchita. Entonces la pasé a que recibiera sombrita durante todo el día casi. Y vean qué bonita se ha puesto. Le gusta bastante el agüita de esta planta. Y esta planta de rastrera la podemos poner en el suelo también. Pero yo la tengo acá en una macetita. Y vean. Se pone como una plantita colgante muy hermosa. Y esta es de flor rosadita. Es la común. Vean qué hermosa. Bueno, ahora les quiero mostrar a la euforbia trigona. Vean qué hermosa esta plantita. Yo la tengo en este envasito. Ya pronto la voy a transplantar. Pero vean qué bonita. Para que se mantenga así de ese color verdecito. Pues lo podemos tener en semisombra también. Y vean qué hermosa plantita. Cuando esta planta recibe mucho, mucho sol. Lo que pasa es de que esta parte de acá se pone como rojiza. Y también se ve bastante bonita. O sea que la podemos tener en estos dos ambientes sin ningún problema. Vean qué hermosa planta. Y esta empieza a sacar ramitas por acá. Y se forma una especie de arbolito. Muy bonito. Y vean qué hermosa esta planta. No le gusta el riego muy seguido. Porque se pudre muy fácilmente. Entonces tenemos que controlarle bastante el riego. Pero vean qué planta tan bella. Esta la podemos tener en algún corredor. Sin ningún problema. O en algún balcón donde nos reciba mucha luz también. Bueno, ahora les quiero mostrar al cactus de navidad. Este es de flor blanca. Ya su floración ya pasó. Y bueno, este me lo regaló mi mamá. Y les cuento que cuando ella me lo dio. Pues yo no sabía los cuidados de esta bella plantita. Y yo la tenía bastante expuesta al sol. Y sus hojas siempre se mantenían bien marchitas. Y no crecía. No se desarrollaba bien. Entonces cuando yo averigüe pues que estas plantitas son de sombra. La puse en un lugar donde recibe sombra todo, todo el día. Y empezó a crecer más y a crecer más. Y me regaló floración este año. Entonces estas plantitas como todos los cactus orquídeas. Dan unas floraciones muy, muy hermosas. Pero su hábitat natural es debajo de los árboles. Entonces por esto es que estas plantitas. Pueden estar muy, muy bien en sombra. El sol directo no les gusta para nada. Y vean. Qué hermosas plantitas. Y sus flores son muy, muy lindas. Si ustedes tienen la oportunidad de conseguir el cactus de navidad. O algún otro cactus orquídea. Se los recomiendo mucho. Tira unas floraciones muy, muy hermosas. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y como siempre, antes de despedirnos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal. Y a que activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Nos vemos hasta la próxima amigos. Chao. No te vayas. Aquí hay más videos que te pueden gustar. No te vayas. 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 No te vayas.